Música Arriesgarse con sus sueños son las palabras que describen a José y su emprendimiento que rueda por Medellín ayudando a las personas que quizás tengan algún percance mecánico en la vida. Pero quien más que José nos cuente como se le ocurrió esa idea de ser un taller en moto y bienvenido José. Muchas gracias. Bueno, esta idea me ocurrió por allá en un pueblo en Apartado, Antioquia, donde yo trabajaba con una persona que consiguió un contrato con una empresa distribuidora de alimentos y esa empresa le exigía que fuera y recogiera las llantas. Allá se recogían las llantas, se llevaban a parchar y luego esa persona decidió ampliar eso al público en general. Y muchas personas cuando yo llegaba a hacerle el servicio me decían a mí que ese servicio no lo había por acá, que qué bueno que lo hubiera en Medellín. Entonces se me ocurrió traerme la idea para acá. Allá en el pueblo las llantas se recogían, se llevaban al taller porque todo quedaba cerca. Pero aquí, como las distancias siempre son muy lejanas, los trancones, todo, nos tocó idearnos la manera de montar las llantas en el lugar. Entonces adaptamos esa motico, le pusimos una parrilla, adaptamos una pipeta de gas con todas las medidas de seguridad para que nos funcionara como bomba de aire y de esa manera desbaramos a las personas que tienen una emergencia por llanta chuzada. También cuando recién llegamos nos tocó muy difícil. La gente no conocía de nuestro servicio, llevábamos tarjetas, papelería, unidades, todo eso. Pero fueron varios meses donde casi no hacíamos trabajo ni nada de eso, porque la gente no conocía. Poco a poco fuimos publicando en las redes, la gente nos fue conociendo y hoy gracias a Dios, hoy en día gracias a Dios ya son cuatro familias que dependen de este emprendimiento. ¿Cómo se ve José Luis en un futuro? ¿Qué aspiraciones tiene? Bueno, primero que todo me gustaría obviamente crecer el negocio, seguir ayudando mucho a la gente para tener más formas de ayudarle a la gente, a todo el que tenga una emergencia, porque esta ciudad es muy grande y este servicio es muy importante en toda la ciudad de Medellín. José, démosle un mensaje a estos emprendedores que por miedo no se arriesgan y no luchan por sus sueños. Bueno, invito a todas esas personas que tengan una idea de negocio, a que busquen la manera, que busquen la manera de desarrollar esa idea, de sacarla adelante, porque poco a poco los sueños se van cumpliendo. José nos enseña que la vida está llena de decisiones, pero lo más importante es tener las ganas y fe de que todo saldrá bien. Medellín es una ciudad llena de oportunidades, porque el Consejo somos tú y yo.